Y en otras noticias, mucha atención que el Reino Unido debe prepararse para una gran ola temprana de gripe. Así lo advierten los expertos y se está recomendando las vacunas contra el COVID y la gripe para las personas con mayor riesgo. El Reino Unido debe prepararse para una oleada de gripe que ya está azotando a cientos de personas. Se debe en gran parte a que los ciudadanos se mezclaron más una vez que se aliviaron las restricciones de COVID, pero tenían poca inmunidad al virus de la influenza, esto después de un descanso de la enfermedad. Los expertos en salud están instando a cualquier persona que sea elegible para vacunarse contra la gripe a que lo hagan. Y es que después de dos años con casi cero casos de gripe en circulación, todo el enfoque en las inyecciones se concentraron en el COVID. Precisamente los casos de coronavirus también están comenzando a aumentar nuevamente en el Reino Unido. La Agencia de Seguridad Sanitaria de las Islas Británicas dice que la vacuna contra la gripe de este año es una buena combinación para el tipo de gripe estacional que está circulando, que es una cepa llamada la H3N2. En Australia, por ejemplo, que tuvo una temporada de gripe razonablemente grave durante el invierno, la dosis se adoptó bien a esa cepa. Es el mismo que provocó una mala temporada de gripe en el Reino Unido en el 2017 al 2018. La cantidad de muertes en exceso es invierno en Inglaterra y Gales superó las 50.000, la más alta registrada desde el invierno de 1975 al 76, y se cree que alrededor de 22.000 están asociadas con la gripe. La vacunación puede ayudar a prevenir que las personas se enfermen gravemente, y el NHS está ofreciendo vacunas gratuitas contra la gripe a alrededor de 33 millones de personas en el Reino Unido este otoño. 26 millones también son elegibles para recibir un refuerzo gratuito de COVID para aumentar su inmunidad. Se recomienda las vacunas contra el COVID y la gripe para las personas con mayor riesgo de enfermedad que incluye todos los mayores de 50 años, mujeres embarazadas, personas con ciertas condiciones de salud subyacentes, residentes de hogares de ancianos, trabajadores sanitarios y sociales de primera línea. El Reino Unido está utilizando una vacuna actualizada para el refuerzo de COVID, dirigida tanto a la versión original como a la versión Omicron del virus pandémico. Es seguro recibir la vacuna contra la gripe en la misma cita. Mientras tanto, todos los niños de la escuela primaria y algunos niños de la escuela secundaria, así como los jóvenes de 2 o 3 años, pueden recibir una vacuna antigripal gratuita en forma de aerosol nasal.